Usted va a leer en Apocalipsis 1, verso 8, verso 11, verso 17, 21, 6 y 22, 13. Usted, Hebreos 1, 2, Juan 1, 2 y Génesis 1, 2. Usted va a leer en Proverbios, capítulo 22, verso 28, Usted va a leer en Colocentes 1, 16 y 17. Y Usted nos va a ayudar con Génesis 1, 6 y 7, e Isaías 65, 18, Iglesias 3, versículo 11, y luego se baja para el Génesis 1, 31. Se lo voy a repetir todo de nuevo, no se preocupe. Ok, el mensaje de los números. En la Biblia, caballeros, estudiantes, pastores, obreros, evangelistas, cada coma tiene un valor, cada punto tiene un valor, un valor incalculable, fantástico, increíble. Una coma puede costar mil años, y se los voy a demostrar con la Biblia. La S es de una importancia gigantesca, una S, plural. Ahora, si una coma y un punto valen tanto, ¿cuánto más un número? Vamos a ver una puntuación mal hecha. Había un cristiano que decía que se podía quedar borracho porque había una epístola para los ebrios, y es hebreos. Un pastor estaba casando a una pareja, primera vez que hacía un casamiento, y estaba nervioso, y el texto que iba a leer es, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y él leyó, por lo tonto. La novia quería pegarle. Errores de acentuación. Vean la importancia de los... Jesús dijo, ni una jota, ni un tilde, perecerá de la ley, todo será cumplido. Una jota. Tintín por tintín, renglón por renglón. Y les voy a mostrar los versículos de todo eso. Van a cambiar todos sus versículos. Esos serán dados a posteriori. Usted se va para Daniel, capítulo 12, versículo 12, y usted se va para Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5 y 6. Y usted se va para Gálatas 3, versículo 16, y usted se va para Lucas 16, versículo 22 al 24. Y usted se va para Lucas 23, 43. Y vamos a ver el valor de una coma. Daniel está después de Ezequiel, 3 grados, latitud norte. Amén. Daniel 12, versículo 2. Puede leerlo. Me gustaría que enfoquen al lector, porque es muy importante esa lectura. Dele. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora usted va a leer inteligentemente, pronunciando las comas, diciéndolas en voz alta. No se coma la coma. No se coma la coma. Entonces usted va a leer, pronunciando las comas. Lea. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se comió la coma. No se coma la coma. Unos serán despertados para vida eterna, coma, y otros para confusión perpetua, punto. Léalos de nuevo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, coma. Unos para vida eterna, coma, y otros para vergüenza y confusión perpetua, punto. Léalos de nuevo y presten mucha atención y gócense. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, coma, unos para vida eterna, coma, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Caballeros, el profeta Daniel ve las dos resurrecciones juntas, apenas separadas por una coma. Pero San Juan nos da la distancia, pero los otros muertos no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron mil años. Y Daniel coloca la resurrección de los justos y de los impíos, apenas separada por una coma. Ese fue el gran error escatológico de los judíos. Y por eso mataron a Jesucristo, porque en un mismo capítulo veían dos Mesías, uno victorioso y otro derrotado y pobre. Uno rico y poderoso y el otro pobre y esmirreado. No les gustó el pobre, lo mataron y se quedaron esperando al rico hasta ahora. Pura falta de ignorancia. Escatológica. Lo estoy diciendo al revés para que ustedes piensen. Caballeros, cuando usted a la distancia, usted ve dos picos de montaña, usted cree que son como los senos de una dama, que están juntos así, nacen juntos. No, no, no. Cuando usted llega al pie del monte, hay cientos de kilómetros a veces de distancia, de un pico al otro. Así entre las dos resurreciones hay nada más y nada menos que mil años. ¿Dónde está escrito eso en Apocalipsis 20, versos 5? Léalo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. ¿Qué les parece eso? Y Daniel los vio juntos, juntas, las dos resurrecciones. Pero la iglesia resucita mil años antes que los impíos. Léalo de nuevo y observen otro misterio. Pero los muertos no... No, mal leído. Los otros muertos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. ¿Escucharon? Los otros muertos no volvieron... Wait a minute. Momento. Ustedes observan poco, por eso es que no les encanta la Biblia. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir. No dice que resucitaron. Volver a vivir es menos que resucitar. Un retorno a la vida implica morir de nuevo. Pero el que resucita no muere más. Léalo de nuevo. 5 y 6 ahora. Y compruebe lo que digo. Y usted se va inmediatamente para Lucas 20, versos 35 y 36. Lea. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Punto. Esta es la primera resurrección. Punto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Punto y coma. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Coma. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Coma. Y reinarán con él mil años. Punto. ¿Se dan cuenta? La segunda muerte es el lago de fuego. Lea usted misma. Capítulo 20, verso 15. O 21.8. Lea usted el 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, coma, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda, caballero, no es morir dos veces, es condenarse. Está escuchando. Porque el átomo murió dos veces y no se condenó. ¿Vio los detalles? ¿Qué es lo que es la muerte segunda? ¿Morir dos veces en la carne o condenarse? Es el lago de fuego. En la noche no se puede explicar esto así, con esta calma, con esta precisión, con esta profundidad. Pero aquí estamos disfrutando de un manjar exquisito. Denle un aplauso al señor. ¡Bien! ¡Gloria, chico! Léalo de nuevo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿A dónde van todos los mentirosos? Al lago que arde con fuego y azufre. A la Cámara de Diputados. No puede faltar el chistecito. Ok. Vamos a seguir este asunto delicioso. El que resucita no muere más. Léase inmediatamente entonces. Lucas 20, 35 y 36. Más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué les parece? Ya no pueden más morir. Así que el que resucita no muere, pero el que muere y no resucita solo revive y vuelve a morir. Entonces, volver a vivir es menos que resucitar. Interesante el detalle, ¿eh? Ahora vamos a ver el valor de una S. Léase Lucas 16, 24. Por el valor de una S. Usted va a aprender una cosa increíble. Asegúrese en el banco. Fasten your seatbelt. Asegúrense los cinturones. En el infierno solo quema una llama. Nunca lo había oído. Solo quema una llama. Solo que la llama comienza de los pies a la cabeza. Coloque el dedo en una vela. A ver si aguanta. Lucas 16, 24. Entonces, él, dando voces, dijo. Padre Abraham. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Estoy atormentado en estas llamas. Nos dice, en estas llamas. Plural, falta la S. Y cuando falta la S es porque no la tiene y porque Dios quiere que sea singular. ¿Cómo comprobamos con Gálatas 3, 16? Y dice, y a tu simiente, no a tu simiente, como si hablaste de muchos. Lea. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Si le mete otra S ahí hay que meter a María y a todos los santos. Pero hay un solo mediador y un solo salvador, Jesucristo. Y nadie más. Un aplauso para él. Bien, aleluya. Vaya inmediatamente para Primera Timoteo 2, 5 y usted váyase para Hechos 4, 12 y comprueben que hay un solo camino y usted váyase para San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, no un camino, no una posibilidad. Él, el único, la verdad, no una verdad. Él no tiene la verdad. Él no es una verdad. Él es la verdad. Lea, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Gracias. Lea usted el otro pasaje que di. ¿Qué pasaje di a usted? Primera de Timoteo 2, 5. No existe Primera Timoteo 2, 5. Porque sólo existe Primera a Timoteo, porque Timoteo nunca escribió nada. Así que hay que sacarse ese vicio. Segunda de los Corintios. Los Corintios nunca escribieron nada. Primera, hay que decir a los, a Timoteo, a los Efesios. ¿Ok? Léalo de nuevo entonces. Primera a Timoteo. 1, 5 o 2, 5. 1, 5 me parece que es. 1, 5. ¿Qué tal? Por eso un cristiano dijo, con la ayuda de Dios y que la Santísima Virgen no se meta. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. El valor de una es una sola llama queme en el infierno. Pero en el lago de fuego van a nadar en el fuego. Porque la condenación, caballero, no será en el infierno, sino en el lago de fuego. El infierno es el calabozo de la policía de hace Apocalipsis 20, verso 13. La cárcel en donde pagan las penitencias es el lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 13. Cualquiera de ustedes, rápidamente. Tiene que ser rápido, hijos. 20, verso 13. Dice el Señor. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. En vez de Hades. De nuevo. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades. El infierno. Y el infierno. Entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados, salieron del infierno. Fueron juzgados, quiere decir que no estaban juzgados. Si no estaban juzgados, no estaban condenados, solo estaban presos por sospechosos. Ahora el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, no al infierno. Verso 15. Y él no se halló. Y él que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verso 14. El propio infierno será lanzado al lago de fuego porque son dos cosas diferentes. Lea. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Oh, crubi. Se dice en inglés, ¿cómo puede ser? El infierno está en el centro de la tierra, son 6.400 kilómetros cúbicos de acero derretido con 11.000 grados de calor. ¿Cómo es lanzado al lago de fuego? Pero, think about, piensen eso. Solo lo puede entender con la ciencia. Daniel se dice el libro hasta el tiempo del fin cuando la ciencia se multiplique. Entonces entenderán estos problemas. Caballeros, la formación de una estrella es 70% hidrógeno, 30% helio. Cuando el hidrógeno es consumido por la mitad, la estrella produce partículas alfa, átomos de helio. Cuando eso sucede, si la estrella es grande, explota y se convierte en supernova. Y se traga los planetas que tienen de alrededor. El Sol es nuestra estrella. El Sol es un millón 400 mil meses más grande que la Tierra. Está a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Si el Sol se convierte en supernova, se traga todo el sistema solar. La Tierra con fuego y todo iría a parar al Sol. No le taparía ni la muela. ¿Será entonces que el Sol es el lago de fuego? ¿Qué le parece? ¿Valió la pena esta mañana, Pastor? Ustedes todavía no habían visto Tajo, solo Rajuño, dijo el humilde. Así que las lecturas tienen que ser bien hechas. En Córdoba, Argentina, había un cuadro de un padre muy pobre, humilde, todo raído. Y el cuadro decía así, comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, punto, la vida del santo. Comía como vestía, o sea, así como comía, vestía, todo humilde. Dormía sobre una estera, una cama de paja, la vida del santo. Y uno leyó mal, miradse, comía como bestia, dormía sobre una vieja estera, la vida del santo. Lo dejó bandido con la mala lectura. Era, comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, y él le dio, comía como bestia, dormía sobre una vieja. Mal, mal acentuado. ¿Vio cómo cambia la idea? ¿Les está gustando el asunto? Sí. Le damos un aplauso a Jesús. Vamos a ver lo que es un punto. Caballeros, un punto es algo tremendamente importante. Léase usted, Mateo 5, versos 18 y 19. Y usted léase, Isaías 28, versículos 9 y 10. Y usted va a leer en Lucas 23, 43. Miren ustedes acá ahora que esto es interesantísimo. Un punto, una coma. Leemos entonces en Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Ni una jota! La jota no existe separada. La jota está siempre en una palabra, pero hay cada letra que quiere decir que tiene importancia. Es por eso que está el código secreto de la Biblia y con esas letras se pueden encontrar misterios tremendos. Pero ¿cuándo ustedes van a encontrar si no leen la Biblia que no es secreta? La secreta mucho menos. ¡Ay, Dios mío! Isaías. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados. A los niñitos destetados no se les puede enseñar a los maestros. Siga leyendo, sáltese un versículo. A los arrancados de los pechos. Continúe. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, allí y otro poquito allá. Un poquito en Gálatas, un poquito en Lucas. ¿Eh? Renglón tras renglón. La Biblia de los cristianos está mala porque ellos dicen que Jesús estaba en el paraíso en el primer día con el ladrón. No way. No se puede. No estoy hablando en mexicano, estoy hablando en inglés. No way. Quiere decir no se puede. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice en San Juan capítulo 20 verso 17 que cuando Jesús resucitó al tercer día le dijo a Magdalena aún no subo a mi padre al paraíso celestial. Entonces, ¿cómo en el primer día iba a estar con el ladrón en el paraíso si en el tercer día no había ni subido? No way. Pura falta de ignorancia. Entonces, se hicieron una Biblia así. Jesús dice así en el pasaje. Le hace Lucas 23, 43 y usted le hace Juan 20, 17 y compruebe lo que digo. Entonces, Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy tú deis 24 horas estarás conmigo en el paraíso. Pero le hace Juan 20, 17 al tercer día cuando resucitó Magdalena lo quería tocar Jesús le dice no me toques porque aún no subo en tres días y como ya en el primero iba a estar con el ladrón en el paraíso. Lea, lea. Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre y ahí Jesús ya había resucitado tres días después de tres días Marcos 8, 31 y resucitaré después de tres días. Pero caballeros es que ellos ignoran que hay tres paraísos el jardín del Edén que terminó con el diluvio el Abraham Boson el seno de Abraham que estaba en el centro de la tierra en frente del infierno separado por el abismo y el paraíso del tercer cielo Jesús no le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso de arriba no, no estarás hoy en el paraíso de abajo donde van los santos del Antiguo Testamento porque Mateo 12, 40 dice que oh, digamos mejor Juan 3, 13 nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo eso quiere decir que los santos del Antiguo Testamento no subían al cielo bajaban a ese paraíso que estaba allá en el centro de la tierra en frente del infierno separado por el abismo porque murió el rico y se fue al infierno y en el infierno levantó los ojos y miró a Lázaro quiere decir que se podían ver pero como levantó los ojos no estaba muy parejo estaba en diagonal y clamando le dijo ¡eh! así que más o menos una cuadra de distancia que Lázaro me traiga una Coca-Cola heladita no señores en el infierno no hay Coca-Cola heladita un cristiano fue a repartir folletos en un restaurante y el dueño del restaurante le dijo no hables estupideces el infierno está aquí